¿El proyecto de Gustavo Martínez? No, no, mira, se ha tomado del PETAC un proyecto para la ejecución desde todo, desde los molinos, todo el río Ica. Y eso lo va a ejecutar el PSI o el Ministerio de Agricultura. Estamos hablando de este proyecto... Estamos hablando de desbordes de inundaciones en la carrera de cánceres, Chanchacaya. ¿Control de desbordes? ¿Sí? ¿Está considerado? Cuando Luis fue también director del PETAC. Sí, no sé la verdad, la elaboración, quién lo ejecutó. Pero tengo conocimiento de la existencia de este proyecto que es algo de 180, 190 millones. Bueno, eso es una maravilla y lo va a ejecutar el PSI. Y eso me parece bien porque ellos son los conocedores del tema. ¿No ha quedado afuera esta obra? No, para nada. Esa es una de las principales... Es más, en estos días tenemos que ir a Lima para la coordinación con el PSI y con miembros conocedores, tanto de... Y también está el río de Chincha, también esa parte del río de Ica. Y los conocedores del tema de este río van a asistir. ¿Quiere decir que el gobierno regional sí se ha preocupado en este proyecto integral? Mira, eso es gracias a algunos funcionarios que tenemos con... Y ese es Murguía, que cuando se requirió los proyectos, ingresaron este tipo de proyectos. ¿Un plan electorero como usted lo manifestó de parte del alcalde Gustavo Martínez? Mira, él tendrá sus motivos porque está haciendo la denuncia. Yo creo que debió alertar a la población o alertar a las autoridades cuándo es que se debe intervenir. Y es antes del niño, cuando ya se está anunciando. No es después de y cuando ya llegaron los presupuestos y ya se están ejecutando. Me parece... ¿Y decir, mira, me parece mal enfocado o falta de objetividad cuando ya está todo encaminado. Eso no tiene ningún tipo de atraso. Eso va a ser uno de los primeros que va a salir. Y eso es para la tranquilidad de toda la población. ¿Y cómo toma, en todo caso, las obras paliativas que van a hacer algunas municipalidades, por ejemplo, Parcona, va a hacer un tramo de... Para bien, para bien. Pero si hay un trabajo integral, ¿por qué no? Mira, se harán deductibles. Las cosas acá como a la suma y se restan. Lo que hay que hacer, se tiene que hacer. Y lo que no ya está hecho, se tiene que descontar. Eso no implica la buena voluntad de los alcaldes y la buena voluntad de los protagonistas del Ministerio de Agricultura con su brazo ejecutor, que es el PCI, y las coordinaciones que tiene el gobierno regional. Ahora, respecto... Mediante el PETAC. Respecto a la reconstrucción que usted ha manifestado y en la cual hay unos distritos que han quedado marginados, alcaldes, están consternados, ¿no ha sido solamente para darle presupuesto para la construcción del hospital de Parcona? No, para nada. Mira, yo estoy feliz y toda la población, debemos estar felices que se construya un hospital más en nuestra ciudad. Pero no con la plata de la reconstrucción. Mira, yo creo que lo ven necesario tener un hospital alterno cerca a Parcona y a la Tinguiña. Me parece bien en caso que pase alguna desgracia entre los puentes. Yo creo que la reconstrucción va a venir con nuevos puentes también. O sea, me parece bien que la población de Parcona y la Tinguiña tenga un hospital. ¿Cuántos sectores serían favorecidos con el tema de la reconstrucción? ¿Usted ha podido monitorear todo ello, dice el barrio? Mira, son varias, pero se va a intervenir en todas las provincias. Pero detallado, sí, yo soy un poco... Son cuatro distritos que se van a iniciar con la reconstrucción. Son 47, pero yo creo que van a intervenir la mayoría. Están los aquí, los cucajes, los molinos y... Mira, todo donde sea afectado y donde haya posibilidades, desbordes, lo que tratamos nosotros de hacer es proteger ciudades. Las ciudades que estén cercanas a ustedes, que son más conocedores que uno, las que estén cercanas a los ríos, esas son las que se van a intervenir. Se van a reforzar, se van a garantizar la viabilidad de los proyectos. ¡Suscríbete al canal!